Las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Así contribuye un grupo de científicos de la UCR a los médicos del Hospital San Juan de Dios que atienden a pacientes con COVID-19. ¿Cómo? Ellos son los encargados de analizar las muestras de sangre de los pacientes para detectar tempranamente si tienen riesgo o no de enfermar gravemente. Por la emergencia de la pandemia entonces decidimos empezar a ofrecer especialmente a los médicos del Hospital San Juan de Dios algunas de las pruebas específicas que hacemos tanto en el CIATA como en el CIATA. Pruebas de coagulación y pruebas de unas sustancias inflamatorias que se han relacionado con el pronóstico de los pacientes con enfermedad de COVID-19. Se ha visto que los pacientes infectados por SARS-CoV-2 tienden a desarrollar como una predisposición a generar coágulos. Entonces hay algunas pruebas que nos podrían decir si un paciente está avanzando por ese lado, ¿verdad? Que está aumentando la gravedad. Hay dos factores que se ha visto que son muy importantes en las personas que presentan complicaciones. Estos son, como lo que mencionaba la compañera, ¿verdad? Que son un problema de coagulación, es decir, que se forman muchos coágulos. Y el otro es que se da como un desorden de la respuesta inflamatoria. Es decir, el sistema inmune detecta que hay un organismo extraño, ¿verdad? Que un virus es un organismo extraño y reacciona para intentar eliminarlo. El problema es que si el sistema inmune reacciona de una manera muy exagerada o más fuerte de lo que se requiere y no logra eliminar este microorganismo, este virus, entonces continúa reaccionando y continúa generando un desorden inflamatorio que se da por una liberación de sustancias que se llaman citoquinas. La labor de estos investigadores y su grupo de trabajo es tan importante que le ha permitido a los doctores del San Juan de Dios brindar los tratamientos adecuados a los pacientes con coronavirus para evitar que entren en estado crítico, ya sea por riesgo de coágulos o por la alteración de unas proteínas llamadas citoquinas, las cuales pueden producir un desorden en la respuesta inflamatoria. Con esos marcadores de coagulación que hacemos nosotros desde el CIATA, pero que también se hacen en el hospital, se puede saber si los pacientes necesitan de alguna manera un tratamiento de anticoagulación más fuerte para evitar complicaciones. Para eso han servido actualmente las mediciones que estamos realizando, porque entonces pueden ver cuáles pacientes tienen estas citoquinas elevadas y a cuáles se podrían entonces eventualmente beneficiar de este tipo de tratamientos. Cerca de 150 pacientes se han visto beneficiados y a ellos se les realizan periódicamente varias mediciones. La labor que realizan los microbiólogos de la UCR es muy importante, porque a diferencia de los hospitales Calderón Guardia y El México, el San Juan de Dios carecía de este servicio. Este proyecto ha contado con el apoyo económico y el respaldo de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.